Nosotros estamos trabajando desde hace un mes, que fue cuando organizaron todo. Siempre nos dan más o menos un mes, un mes y medio de anticipación para poder elaborar todos los proyectos y las comidas que tenemos para presentar. Bien, se vieron diferentes colectividades, elementos, alimentos, vestimenta. De a poquito fueron recaudando y juntando todo esto que hace que se vea un trabajo maravilloso. Sí, hoy tuvimos la Feria Cultural, que es donde todos los países dan su comida cultural de su país. Nosotros, por ejemplo, somos China y cocinamos diferentes comidas que vamos a poner hoy en la feria y también mucha decoración para ambientar todo el ambiente. Claro, toda la decoración cultural y representativa de lo que es el país. Es muy interesante también porque aprendés mucho de los otros países, probás platos que nunca habías probado, cocinás, te juntás entre amigos. Es divertido también y aprendés de todo. Algo que se puede disfrutar. Claro, lo divertido de esto es que el país nunca lo sabemos hasta el momento del sorteo. Entonces siempre estamos con ansias de poder ver cuál nos toca y así prepararnos lo más antes posible. Y es muy interesante el proyecto. El proyecto 1 es muy interesante y está buenísimo. porque es algo que además de que está bueno porque conoces diferentes culturas, diferentes temas y tratás de una forma súper dinámica y copada el trabajo, todos le meten ganas y se ponen las pilas con el trabajo y eso lo hace genial. Bien, y además me imagino que ya van pensando en qué pueden hacer para el año que viene también, ¿no? Sí, en el año que viene a nosotros no nos toca más porque estamos en quinto, pero bueno, vamos a venir a ser capaz que gestes de mesa o a autoridades. Ahora se hace toda una evaluación y luego se elige al mejor stand. Sí, hay un ganador por cada tópico y también está el ganador de todo la ONU. Y también está el mejor orador de cada cosa. Creo que por asamblea hay dos premios cada uno. Así que eso se va a saber al finalizar la jornada del día de hoy. Sí, exactamente la finalización. Gracias.